Javier Ruiz, volvemos contigo a Ciudad Azteca y este problemón. Así es, Alejandro, excelente mañana. Pues ya nos encontramos justamente ahora en las colonias de Ciudad Azteca. Es la calle de Fuego Nuevo, donde Alejandro prácticamente desde la noche y madrugada comenzó a llover de manera bastante intensa. Y pues al menos son seis cuadras a la redonda, lo que está totalmente anegado. A algunos de los vecinos nos han referido que el agua les llegó hasta los 50 centímetros. Sin embargo, pues con cubetas y con lo que han encontrado prácticamente desde la noche, pues han logrado veirlas retirando. Están esperando la llegada, por supuesto, de alguna autoridad del municipio de Catepec de Morelos o justamente el Estado de México para que los apoyen con un camión tipo Vactor, porque pues de mencionar que muchos vecinos incluso no han podido salir de sus viviendas. Hay personas de la tercera edad y personas enfermas que prácticamente se encuentran en sus casas debido a que no pueden salir. Algunos de otros, ya como a cada año lo que nos han referido, que se inundan, pues han tenido ya que comprar algunas botas para que en esta temporada de lluvias puedan salir, como podemos observar, y prácticamente hacer lo necesario tanto para ir a trabajar o también para salir por comida, porque dicen estos vecinos que año con año desafortunadamente inundan. Nos encontramos justamente en esta calle que es Zapotecas y la calle de Pueblo Nuevo, que es donde por año y año hemos reportado estas inundaciones. De momento, ese es el reporte que tenemos, Javier. Perdón, Alejandro. Gracias, gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.